Rodrigo Landa Romero y pues voy a estrenar otra de mis composiciones que se llama Lead el Colibrí y pues ahora sí que me da mucho gusto que por fin se logre porque se ha pospuesto varias veces yo había aplicado con dos pero la mera hora ya es nada más una por la pandemia y entonces este pero si es cuestión de por ejemplo hay violinistas un montón de gente muy talentosa tuve oportunidad la vez pasada de conocer a muchos jóvenes unos niñitos de este tamaño que excelentes violinistas, oboístas e incluso cantantes y pues ahora sí que es un privilegio poder compartir el escenario con ellos La pieza que interpretará Rodrigo Landa Romero será Lead el Colibrí Esta composición de su autoría surgió a partir de un poema que escribió Montserrat Romero Ceseña Fue en base de un poema que me escribió mi mamá y se lo vi de regalo de cumpleaños hace unos cuantos años y es para, originalmente es para voz y piano para que ella lo cantara y yo lo acompañara pero ahorita fue que hice un arreglo para piano solo y pues es el que voy a estrenar Noticias 22, Alberto Aranda